el centro de todo el universo y el centro de nuestra atención y de la atención de todos los siglos por siempre y para siempre es el padre de gloria aún Jesucristo y el Espíritu Santo se someten a la autoridad del padre aunque ellos son tres en uno el padre es el centro de todas las cosas y es nuestro padre y es tu padre debido a la sangre de Jesucristo y eso es parte de la belleza de Dios de que Dios está sentado en un trono y no hay tinieblas en él es lo que nos dice primera de Juan 1 5 de que estas son las buenas noticias de que Dios es luz y que no hay tinieblas en él Dios es bueno Dios está por nosotros Dios tiene ira contra el pecado y los pecadores pero por la sangre del cordero ahora fuimos librados de la ira venidera de Dios de la ira de que va a llevar a muchos al lago de fuego y ahora somos aceptos en el amado nos dice Pablo en Efesios capítulo 1 escogidos desde antes de la fundación del mundo y el trono de Dios de hecho es un tema súper importante en el libro de Apocalipsis de hecho tal vez es el tema central del libro de Apocalipsis aparte de la revelación de Jesucristo como el Mesías más de 40 veces se refiere el libro de Apocalipsis hace referencia al trono de Dios a veces pensamos que el libro de Apocalipsis se trata acerca del anticristo y de las malas noticias no hay más referencias de el padre del hijo de su trono y de la victoria que va a ver sobre las tinieblas Satanás no es el meollo del Apocalipsis ni tampoco el anticristo el falso profeta el centro del libro de Apocalipsis es el padre y el hijo y es interesante que cuando vemos al padre sentado en el trono nos habla de que hay una victoria asegurada para ti para mí no importa por lo que estés pasando ahorita tú puedes cerrar tus ojos concentrarte en el trono de Dios y en aquel que está sentado en el trono y saber que hay una victoria eterna para ti que tú eres más que vencedor que la victoria de ese padre amoroso al dar a su hijo por todos nosotros en rescate por nuestros pecados nos dio victoria eterna no hay demonio no hay Satanás no hay enemigo que pueda detener lo que Dios siente acerca de ti lo que Dios piensa acerca de ti y que él va a cumplir todas las cosas que él escribió en ese libro que él escribió en Salmos 139 nos habla de ese libro que él escribió antes de la fundación del mundo y que él escribió cosas que él quiere cumplir acerca de tu vida Dios está sentado en el trono y eso nos da la victoria para siempre sobre Satanás sobre tu carne si tan solo nos ponemos de acuerdo en contemplar a este Dios la iglesia nos dice este principio espiritual en segunda de Corintios 3 18 dice que Pablo nos dice que a medida que nosotros contemplamos tal vez no a cara descubierto ahorita sino como por un espejo porque todavía no lo vemos físicamente pero por medio de la revelación del espíritu cuando tú contemplas a este Dios sentado en este trono eres transformado por el espíritu santo de acuerdo a su imagen y eso quiere decir que tus pensamientos cambian que tu manera de ver a tus enemigos cambian ahora tú eres si tú estás anclado en la belleza de ese Dios y en la victoria asegurada que está en ese trono por encima de todo trono y tú sabes que eres un hijo de Dios y que la victoria está asegurada los enemigos de tu vida las personas que obstruyen tu vida que te obstaculizan que te roban que te quitan promociones que te aún dentro y fuera de la iglesia cuando nosotros estamos anclados en ese Dios y en esa belleza tú vas a poder tener misericordia de tus enemigos orar por ellos y vas a poder empezar a amar a tus enemigos porque tu perspectiva ya no está sujeta a este mundo está sujeta a la belleza de ese Dios que nos asegura una victoria tremenda en apocalipsis hay siete escenas en donde Juan puede ver el trono de Dios muchas referencias bíblicas que por cuestión de tiempo no puedo leerlas ahorita pero son para que tú puedas llevarlas a tu lugar de oración abrir tu biblia y empezar a contemplar estas cosas acerca del trono de Dios si Dios se lo dio a Juan es para que tú y yo podamos contemplarlo también así que continuemos hablando de esta escena de apocalipsis te veo en el próximo video